Fijate, fijate si lo agarra, porque venir va a venir, ahí va, ahí va, ahí va, bien, eh, pero va como piña, ahí se lo puedo agarrar bien de la nariz, bien de frente, ahí va, ahí va, ahí va, sí, 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 ¿sacaste tren retráctil? Flap, tren, todo, ahí está, ahí va, ahí va, bien ahí, sí, sí, sí,